Ok, tengo que decir que toda mi vida siempre me pregunté Cómo me vería en la foto cuando saltara de un avión Y a que ser honestos, no es mi mejor foto Pero lo bueno es que este video no trata sobre mi cara Sino sobre lo que sentí Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer Y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñenme El día de hoy va a ser un día que ni de chiste voy a olvidar No sé si alguna vez te has subido una montaña rusa Pero bueno, es típico que vas subiendo bastante alto Y en el momento en el que bajas Sientes algo en tu panza muy raro Que te hace hacer como Bueno, yo odio ese sentimiento De hecho, está en la lista de cosas que me hacen sentirme raro Cosas que me hacen sentirme raro Número 1 El sentimiento de caída libre en la panza Número 2 Toparme a alguien en la calle que hace muchos años no veo Y que en 30 segundos yo ya no tenga tema de qué hablar Es incómodo Pero no tiene nada que ver con el video de hoy Lo que sí tiene que ver con el video de hoy es el sentimiento de ¿Qué onda Tomás? ¿Todo bien? Y te cuento todo esto porque en el video del día de hoy voy a vivir Esa caída libre, ese sentimiento raro en la panza En su máximo esplendor Me voy a tirar de un avión Así que llegó el día, llegó el momento Esta libreta no se va a llenar sola Así que, acompáñenme Muy sucia Ahí es, llegamos, llegamos Así que me bajé mi camioneta Caminé un poco Me encontré un perrillo Saludé al perrillo Firmé que todo iba a estar bien con mi vida Seguí al señor de la mochila grande Y sabía que todo iba a estar bien Conocí a una pereja que estaba festejando sus 15 años de casados Chocamos los puños Y sabía que mi momento había llegado La verdad es que no estoy nervioso Más bien estoy ansioso O sea, ya llego aquí esperando las dos horas Entonces ya quiero que pase y disfrutarlo Ambas manos en el arnés Agáchate lo más que pueda Dobla, eso es Voltea hacia arriba Así vamos a salir, ¿ok? ¿Listo, Manny? En ese momento Cel sintió el verdadero terror Vámonos Suba el avión, por favor Venga ¿Qué onda? ¿Listo o qué? Ya pasaron los nervios, ahora sí, ¿eh? ¿Qué prende su chingadera, pues? Ahora sí, ahora sí, pero listo Venga, venga Hay momentos en mi vida En la que estoy en situaciones Y pienso Creo que este es el fin Creo que me estoy realmente arriesgando Pero definitivamente lo estaba disfrutando demasiado Si nunca te has tirado un avión Quiero que sepas que justo cuando abren la puerta Y entra el aire helado Ahí empiezan los nervios, de verdad Yo sabía que no había vuelta atrás Tenía que hacerlo Y así, con todas las emociones Simplemente saldé Y repito No es mi mejor cara Pero no se trataba de cómo me veía Sino de qué es lo que sentía en ese momento Y uff Vaya que sentí puras cosas buenas Y por último Quiero agradecer a Evo Adventures Por ayudarme a poder vivir estas enormes experiencias Que en serio Han sido increíbles para mí Para mi vida Te voy a dejar aquí su cuenta de Instagram Para que le mandes un mensaje Y tú también vivas estas experiencias Que te lo juro Que no te vas a arrepentir Y al contrario Vas a estar muy feliz De haberlas vivido Gracias Evo Adventures En verdad